La rana. La rana canta las canciones que traen la lluvia y que hacen más llevadero el polvo del camino. La medicina de la rana es afín a la energía del agua y al este en la rueda de la medicina. La rana nos enseña a honrar nuestras lágrimas, puesto que ellas limpian el alma. Todos los ritos del agua pertenecen a ella, incluidas todas las iniciaciones por medio del agua. El agua prepara y limpia el cuerpo para las ceremonias sagradas. Es el elemento que comprendemos mejor cuando estamos en el útero. La rana, al igual que nosotros, es un renacuajo cuando se halla en las aguas fetales y solo aprende a saltar después de que experimenta el mundo de la fluidez. La transformación al estado adulto prepara a la rana para asumir el poder de invocar al agua de los cielos, la lluvia. Al conocer el elemento agua, puede entonar el canto que llama a la lluvia para que acuda a la tierra. Cuando las charcas están secas, la rana llama a los seres del trueno para que limpien y reabastezcan las tierras con agua. Como la rana se nos pide que sepamos cuándo es hora de refrescar, purificar y volver a llenar los cofres del alma. Si la rana saltó hasta las cartas que escogiste hoy, su croar puede estar llamándote a que procedas a efectuar la limpieza. ¿Qué necesitas? Si observas el punto en que te hallas hoy, usarías alguna de las palabras siguientes para describir tu condición. Cansado, sobrecargado, acosado, frustrado, culpable, irritado, nervioso, perdido, vacío o debilitado. Si es así, haz una pausa y permítete bañarte en las aguas de la medicina de la rana. Esto puede significar un baño largo y relajante, desconectar el teléfono y gritar, basta ya, o hacer respiraciones profundas y purificadoras. El punto clave es que encuentres una manera de deshacerte de las distracciones y que sustituyas el lodo por energía limpia. Después, vuelve a llenar tu espíritu, tu cuerpo y tu mente que están sedientos. Una capacidad que tienen las personas afines a la medicina de la rana es la de prestar apoyo y energía donde es necesario, así como limpiar la negatividad de cualquier entorno. Muchos medios o clarividentes que limpian casas encantadas son de la medicina de la rana. Muchos videntes toman agua entre las manos cuando conectan con otras esferas de la realidad, a causa de la naturaleza superconductora del agua. En las prácticas chamánicas mayas y aztecas, el chamán se pone agua en la boca y la esparce sobre el cuerpo del paciente para quitarle las energías negativas. Mientras hace esto, conserva la imagen de la rana fija en su mente. Para que la curación tenga lugar y el paciente pueda imbuirse de nuevo con energía positiva. A veces se usan ranas disecadas para que protejan el cuerpo de la persona durante la sesión. La rana habla de una nueva vida y de armonía por medio de la canción de la lluvia. Se dice que los tonos profundos de su croar constituyen una llamada a los seres del trueno. Los truenos, los rayos y relámpagos y la lluvia. El croar es el latido que entra en armonía con el Padre Cielo y que llama a la necesidad de reabastecerse. Llama a la rana y encuentra paz en el gozo de tomarte tiempo para darte algo a ti mismo. Una parte de esta ofrenda es limpiarte de cualquier persona, lugar o cosa que no esté contribuyendo a tu nuevo estado de serenidad y plenitud. La rana resbaló en el barro y está tumbada sobre sus espaldas. Incapaz de enderezarse, prepárate que te entre más barro en los ojos. Eso es la rana invertida. Puede significar también una falta de voluntad por tu parte para limpiar el barro que hay en tu vida. Si no reconoces su efecto en tu situación actual, el lodo puede convertirse en cieno y después en arenas movidizas. ¿Hay alguien que está agotando tu energía? ¿Estás consintiendo en irte a pique junto con esa persona? ¿Has tratado de resolver la disputa de otro y te has puesto en la línea de fuego? Detente. Reconoce que es lo que estás ensuciando el estanque de los nenúfares. Nada con la rana. Sus ojos altones lo ven todo. Emergete profundamente y después salta a la hoja del nenúfar más próxima para tomar el sol. De esta manera podrás saber con exactitud qué es lo que ha estado drenando tu energía. A veces las actividades de la vida pueden resultar abrumadoras. Todo el mundo necesita ocasionalmente hacer una pausa. La rana invertida puede indicar uno de estos momentos, pero también puede augurar un tiempo de anegación emocional. Es decir, de tener que lidiar con demasiados sentimientos o emociones. Esto es lo mismo que decir que el mundo es demasiado para ti. O que te has sumergido en alguna idea o actividad y has excluido todas las demás facetas de tu vida. Si ese es tu caso, se te sugiere que rompas con la rutina, salta a otros nenúfares o visita otras charcas durante un rato. La negatividad acude a ti cuando te niegas a darte el tiempo y el espacio necesarios para asumir un nuevo punto de vista. La rana en posición invertida es un augurio de que estás cortejando el desastre si no te detienes y hueles los lirios. Comes algunas moscas, tomas el sol y croas hasta que la lluvia acuda para volver a llenar tu espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!